Continúa Bartala dentro de la área maulica como protege, espera la llegada de un compañero Ojo que está solo, puede dejarla a punto penalti, que rápido ha estado ahora Atentísimo porque había salido muy bien en velocidad Romeo que viene aguantado, Romeo la persiona Ahora la apertura perfecta en la parte izquierda aprovechando que había subido Ozovich El espacio que le ha dejado a la parte izquierda, Carles Planas En la portería España Bueno, ahora el toque de primera, la apertura a la parte izquierda al centro de Planas Se ha metido para Canales, se ve como otra vez viene Canales en la ayuda Acaba jugando solo con un punta que Rodri Este para Thiago Alcántara, aquí han visto a la parte izquierda totalmente solo Carles Planas Bueno, el balón doblado para Dani Pacheco Tiene que seguir España, tiene que buscar el gol El balón para Dani Pacheco Lo deja para Carles Planas, tiene tiempo además para buscar el centro con comodidad Buscado el punto de penalti, el remate, el gol Thiago Alcántara para el autor del gol español La apertura para Carles Planas en diagonal jugando con Era Sergio Canales, bueno, ahora el apoyo Dani Pacheco para Carles Planas El centro de nuevo, bien colocado ahora